Llega un punto en el cual hay que tomar una decisión y decir, mira, si la empresa te quiere dar un muy buen sueldo para hacer otro trabajo y tú dices que no, tú tienes que irte. Es decir, ya no es una decisión de la empresa que dice, no, hombre, no, eres tú mismo que dices, mira, yo no encajo. Entonces hay que desear lo mejor a esta etapa que acaba de acabarse, desear lo mejor a la empresa, agradecerla por todas las experiencias que te ha permitido tener, pero ya está, hay que reconocer que nada, que hay que dar la vuelta a la página y vivir otras experiencias. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible y contesta a la otra silla, además las raciones son tan pequeñas. ¿Me aburrís? Continúa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ignorarlo. ¿Ignorarlo? No es lo que todo el mundo hace. No. No quiero perder lo que tengo. ¿Eres feliz? Yo veo gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Justo igual que usted. Rechan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Y nunca tienen un momento de felicidad. ¿Tenéis algo razonable que pedir? Te lo prohíbo. Bien. ¿Comenzamos? Mucha suerte. Qué guay. Me encanta. Dar el salto, desde luego, no es algo sencillo, ¿no? ¿Tuviste miedo al dar el paso? O mejor aún, ¿cómo de valiente se tiene que ser para dar ese paso? Al final era una empresa en la que tú llevabas toda tu vida, toda tu vida profesional, ¿no? Sí, esto es verdad, pero a veces yo lo pienso y yo no sé si hay que ser más valiente a quedarse en un lugar que ya no es el tuyo. Llega un punto que tú dices, yo ya no encajo. Yo me levantaba por la mañana, me veía al espejo, listo para salir, y decía, pero esto no es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces, yo doy valentía a los que se quedan y que siguen comiendo el plato, en el plato, donde ya saben que no los deja ser felices, ¿no? Sí, es verdad, muchos me decían, ay, qué valiente has sido y tal. Yo no lo sé, yo no sé si he sido valiente o simplemente he tenido que hacer lo que de otra forma yo no hubiera podido hacer, que era quedarme ahí. Y tras esa decisión de decir no en ese diciembre del 2010, me imagino que uno decide no, pero luego no sabe a lo que dedicarse o luego no sabe lo que quiere hacer con uno con su vida. Es decir, salvo que tengas un plan B, cuando uno dice uno de esta manera, ¿cómo se crea ese plan B? ¿Y qué ocurre después? ¿Nos han explicado que tienes una anécdota muy divertida con una lavadora? ¿Qué pasó con una lavadora? Sí, aquel no, yo estoy convencido que aquel no del diciembre del 2010, que luego se concretizó en una ida de la empresa más o menos en Pascua del año siguiente, llegó gracias a distintos hechos que ocurrieron en mi vida, ¿no? Y uno de estos es justamente esta lavadora. Yo me acuerdo que un día se me rompió la lavadora y tuve que llamar a un técnico que veniera a arreglarla. Y tuve que coger medio día de vacaciones para que el técnico viniera a arreglar mi lavadora. Y digo, pero no puede ser que yo de los pocos días que tengo de vacaciones tenga que coger medio día para que un técnico venga a arreglar mi lavadora, ¿no? Entonces ahí dije, no puede ser. No puede ser que yo me tenga, que alguien me tiene que decir que yo cada mañana a las ocho me tengo que levantar. No puede ser que alguien me diga que a las siete y media o a las cinco y media, lo que sea, ha acabado el turno de trabajo. Yo quiero ser libre, libre dueño de mi tiempo, porque al final el tiempo es la única verdadera riqueza que tiene el ser humano. El otro día lo veía en la televisión, ahora no me acuerdo del programa, que decían, en realidad, la gente, las empresas no te compran, no te compran tu profesionalidad, que esto sí, quizá también, pero te compran tu tiempo. Tú le estás vendiendo tu tiempo. Tú en aquel momento no eres nadie para tus hijos, no existes para tu mujer, para tu chico, para quien sea. Tú eres de la empresa, punto. Tú le estás regalando, bueno, vendiendo tu tiempo. Tú le vendes esto. Y hay que ser consciente, no hay que ser, no está bien, está bien, pero ya que tengo que vender el tiempo, entonces quiero vender el tiempo para un proyecto en el cual me sienta identificado. ¿Y cómo se hace uno dueño de su tiempo? Porque, hombre, está muy bien dar el salto, pero después uno tiene que comer. Totalmente. Entonces, ¿a qué se dedica? ¿Uno tiene que tener una idea antes o no? En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, aquí, afortunadamente yo había conseguido ahorrarme un poquito de dinero, ¿vale? Entonces, claro, lanzarse... Hay muchas situaciones, ¿no? Yo estaba en una situación indudablemente bastante fácil, porque no tenía hijos, en aquel momento no tenía pareja, por lo tanto, todas las decisiones al final recaían sobre de mí. Si yo por un mes tenía que comerme un yogur cada noche, no pasaba absolutamente nada. No tenía que pagar estudios a niños y tal. Entonces, hay que ser también consciente de quien a lo mejor en este momento nos está escuchando, podrá pensar, bueno, este es un chalao, porque yo ¿cómo puedo hacerlo? Vale. Yo sugeriría una cosa. Primero de todo, compartir. No vivir esta experiencia solo. Esto es la cosa más importante. Hay que compartir esta fase con tu pareja, con tu familia, con tus padres, con quien sea. Porque una cosa es hacerla solo y otra cosa es hacerla acompañado o apoyado por parte de alguien que te quiere. Porque cambia radicalmente. Te da mucha más fuerza. Alguien que te diga, mira, no te preocupes, sé que esto es lo que tienes que hacer, adelante y si necesitas algo, aquí estoy. Que puede ser un amigo, una amiga o lo que sea. Entonces, las situaciones económicas, obviamente, pueden ser las más variadas. Yo siempre digo, hay que hacer una planificación. No se puede decir, yo me voy y me voy a vivir mañana a Australia, ¿no? Porque sería un loco decirlo. ¿Puedo ir yo quizá algún día a vivir a Australia? Claro que sí. Pero entonces tendré que empezar a planificar, informarme sobre las leyes o sobre todo lo que tengo que hacer para que un mañana este sueño que tengo se pueda concretizar. Entonces, al final es poner pasito a pasito una cosa detrás de otra. Yo siempre digo, en esa fase, en esta etapa, lo más importante es nunca acostarte ninguna noche pensando que aquel día no has hecho absolutamente nada para lograr tu objetivo. Si tú llegas a la cama y dices, ostras, hoy he hecho este pasito, que puede ser también el pasito más pequeño, pero has hecho algo, genial. Y si no has hecho nada, no pasa nada. Tampoco hay que matarse si aquel día lo has perdido mirando una película en Netflix. No pasa nada, pero soy consciente que hoy no he hecho nada, por tanto mañana tendré que hacer el doble y no pasa nada. Y no me martirizo, no me fustigo, guardo el látigo de ocho puntas en el armario, porque el camino tiene que ser bonito. O sea, a ver, duro, pero lógicamente cuando menos enriquecedor y no puede ser tampoco un camino tortuoso. Porque bastante tortuoso ya es la decisión, ¿no? Es una decisión, yo por ejemplo, perdóname, hablabas del camino, pero me gustaría echar un poquito un momentito atrás. ¿Y cómo fue, por ejemplo, ese último día en la empresa? Porque claro, estoy entendiendo que mientras ocurría todo esto tú ya ibas dando pasos de luego a qué me quiero dedicar. Me gustaría que luego nos explicaras a qué te dedicas ahora, pero ¿cómo fue ese último día? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo emocionalmente fue muy fuerte, porque nadie se podía pensar en la empresa que yo me iba, porque era exactamente casi, casi se asociaba en mi apellido al nombre de la empresa. Porque decía, este chico lleva muchísimo tiempo trabajando ahí, llega de Italia. Nadie a dudar que te ibas a quedar. Nadie hubiera podido pensarlo. Y yo me acuerdo la cara de mis compañeros, ¿no? Y eran las más variadas, estéticamente eran las mismas, pero detrás los pensamientos eran los más distintos. Puedo decir que yo me fui en julio del 2011, cuando en España caía la que caía, ¿no? De crisis, es decir, nadie, nadie encontraba un puesto de trabajo ni llorando en chinés. Entonces, claro, yo en aquel momento estaba renunciando voluntariamente a un sueldo muy bueno. Entonces, ¿estás loco? Repito, no. Todos los que me veía delante, había de todo. Había a lo mejor el padre familia, que le hubiera encantado tomar mi decisión, que pero por obligaciones naturales y totalmente legítimas, no podía hacerlo. Había otro que decía, tú estás chalaos, tú ya te veo dentro de tres meses muriéndote de hambre, ¿no? Y otro que, bueno, había de todo y demás, ¿no? En general, la apariencia era, oye, que te vaya muy bien y tal, pero luego, en el fondo, había de todo, de todo, de todo, sí, sí. Y das el cambio o sales y poco a poco supongo que empiezas un camino de decisión de a qué me quiero dedicar. Claro. ¿Y ahora mismo a qué te dedicas? Yo quise volver al tema del marketing, de la comunicación digital. Volví a estudiar, gracias también a lo que os comentaba, de haber ahorrado un dinerillo que me permitía no tener prisa. Yo siempre digo que el emprendedor que quiera montar su negocio, todo se puede hacer, pero no tienes que tener prisa. La prisa es la peor enemiga que podamos tener. Porque cuando te sale la angustia de tener que facturar, que es absolutamente legítima, tomas decisiones de forma muy afretada, muy, en fin, mal. Entonces, volví a estudiar marketing a la universidad y me acerqué al mundo del marketing digital y la comunicación digital. Por tanto, hoy en día tengo una pequeña agencia de comunicación y marketing, junto con compañeros que trabajan conmigo. Y de ahí intentamos de ayudar a otros emprendedores que quieran mejorar su visibilidad en el mundo digital.